¿Por qué tu diseño no es aterrador? Se supone que debes dar miedo. ¡Au! ¿Es tu forma de decirme que soy bonita? Solo dije que no eres escalofriante. Es que no me has visto bien. ¿Lo ves? ¿Se supone que das miedo? ¡Oh, cállate! Lo que pasa es que no funcionan burros. Admítelo, no das miedo.